El día llega Cuando el cielo se apagará Apro los ojos Si, el que hizo el cielo que yo vi ayer Sé que eras tú No puedo retirar lo que Chutí cuando estaba triste Estoy segura, pero todavía yo te quiero Te siempre sigo Siempre voy a ser el viento bajo tus alas Así puedes por favor perdonarme Vas a ver que la vida puede ser Digo, díte si tú vives con amor Voy a Cierra el viento bajo tus alas No te puedo odiar Tu sonrisa y Si tú también hizo me conmueve Gracias por todo Haces para mí Te desvaneces pero Te desvaneces pero Me da igual Si me odias Cuidado de mí mismo Tienes Digo de mí misma Durante las noches cuando No puedo pensar Porque voy a sorrir Sorrir más que nadie Y voy a llorar más tarde que nadie Siempre voy a ser el viento bajo tus alas Así puedes por favor perdonarme Aunque quiero ocupar a otros cuantos ya no puedo cruzar al meia Se que esta vida va a mejorar Siempre voy a ser el viento bajo tus alas Así puedes por favor perdonarme Vas a ver que la vida puede ser ti de ti de si tú vives con amor Voy a ser el viento bajo tus alas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!